Entonces, corriendo, ya está corriendo, corriendo audio, acción, este, no sé qué onda con el escorpión, no sé qué onda con el escorpión, no sé qué onda, o sea, no me dijo que no había muebles, si me hubiera dicho eso, pues las cosas hubieran cambiado. ¿Te conoces un poquito como, como un homenaje al ego? ¿Qué? ¿Al ego? Yo estoy viendo un bien que yo lo hice por ti, que tú no lo sepas apreciar, que no sepas ser agradecido, ese es otro problema. ¿Sabes cuantas tortugas se mueren en el mar por todos los lobos que están aventando todo el tiempo? No, te muebles, popotes, lo que sea, de tal vez más, de tal vez menos, o sea, que yo, que me he metido cuenta que no, si supieras esto de la mamá, ¿sabes que todo el tiempo estamos grabando con el de? Porque ahorita, está, con el que estoy produciendo un video de T-Shop, este, que por su momento me va a aportar a la mamá de todas formas y preparar la música. Bebe, bebe, bebe. Jamás pensé que fuera tan fácil. Jamás pensé que hubiera sido... Jamás pensé que sería tan fácil de conquistar... Jamás pensé que sería tan fácil conseguir un nuevo Rubio en Chinca. Pero minimalista, este lugar no tiene muebles. ¿Qué es esto? No tiene muebles. ¿Muebles? No. ¿Sabes cuántos pinches tortugas se mueren en el mar por todos los muebles que están aventando? Eh, no son tortugas, son popotes. ¿No son tortugas? Son popotes, digo, perdón. ¿Por qué hay tantas...? ¿Por qué están las dos cámaras aquí? Ah, son mis camarógrafos. Saluden, 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 salúdense entre sí. Ya lo ten, a ver a los famosos. Pensé, uy, pensé que eras demasiado famosa, ¿no? No, bueno, o sea, soy... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si fueras tan famosa como yo, sabrías que todo el tiempo estamos grabando proyectos y que le tienes que estar hablando a la cámara. Y, bueno, el punto es que estoy haciendo un documental súper cabrón. Ok. Que próximamente voy a vender a una plataforma súper famosa. ¿A la plataforma del metro Indios Verdes? No, o sea, o sea, no. Yo digo aquí, voy a decir, a las mujeres les gustan los hombres enérgicos que saben lo que quieren. Tú dices, el escorpión es un pendejo. El escorpión es un idiota. El escorpión es un idiota. El escorpión es un idiota. El escorpión es un pendejo. No, yo nunca digo pendejo en mi vida. Ay, el escorpión me... ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? Te voy a dejar esa. ¿Cuál? El escorpión es un pendejo. No, yo nunca digo pendejo. Ok. Sí. Guacales, neta. Parece que no sabe el honor. Pero se estrena una película en el cine. Ajá, acá. ¿Guacales? En primera, ¿guaqué? Perdón, les dije bote de basura. ¿Dijiste bote de basura? No, pero después sí dijiste guacales o nunca dijiste. Porque yo... Según yo no dije guacales. Ah, nunca. Ok. Ah, pues ahorita te consigo un bote de basura. Ah, ok. Perdón, ¿bote de basura? No, manches. Claro que esta película no es no manches. Esta película es todos caen. No sé qué piensa. Ajá. ¿Y qué piensa? Ah, sí. Alex, estás muy chistoso. Tus caras. Ah, es todo lo de las maruchas y todo eso. Ah, sí. No sé qué piensa. Nomás le cambia el nombre a las cosas para apantallarme. No sé qué piensa. Nada más le cambia el... Esta es mi oportunidad para volver a conquistar a Marta. Esta es mi oportunidad para volver a conquistar a Marta. Esta es mi oportunidad para volver a conquistar a Marta. El paso uno de mi estrategia será cocinar. Quiero que se den cuenta de que mi esposo es un hombre amoroso y no solo es un gran pene de pene. Es el chico. El primer paso para conquistarla, sí. ¿Saben cuál será? Conquista. El primer paso para conquistarla, ¿sabes cuál va a ser? Cocinarle. Quiero que se den cuenta de que tengo un gran corazón. Que más allá de mi pene de 37 centímetros, tengo sentimientos y habilidades culinarias. Las primeras técnicas he de confesar que no están funcionando muy bien. Así que vamos con el armamento. Las primeras técnicas debo confesar que no están funcionando muy bien. Así que vamos con el armamento pesado. Sí. Bajarles la autoestima. ¡Ojo! Hay que... Así poquito. Así una dosis así perfecta. Sutil, tampoco para que se te pongan a chillar, pero pues que no se te pongan al pedo. Eh, cuestión de fin, ¿no? No mames, eso no funcionó. No quiero que se vaya de la casa, ¿eh? Voy a hacer algo que nunca hubiera hecho por nadie. ¿Y con esto no cae? ¿Qué cosa? Dice. ¿Qué te pasa, Renata? ¿Qué te pasa? No sé qué piensa, nada más le cambia el nombre a las cosas para apantallarme. O sea, ni modo que no me dé cuenta que eso que dijo es una marucha, ni que esto que dijo es un esquite. O sea, además no se da cuenta que tengo que estar delgada para mis películas. No piensa en eso. Es muy fácil vivir conmigo. Ok. Necesitas cumplir tres reglas. Ok. Número uno. Pon atención. Sí, estoy poniendo atención. Número uno. ¿Qué era la número uno? Pues si quieres consigo ahorita un bote de basura y en chingas lo ponemos para que no esto... ¿Qué te pasa? ¿Cómo bote de basura? ¿Cómo crees? Tengo una idea. Le voy a agregar algo a tu... A tu... A tu homenaje a ti mismo. Escorpio inversor. Y el gran regalo que me diste. Ajá. Esto es también... Parte de... Es un recogedor. Ajá. Ajá. Como tú. Perdón, me dormí. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Uno. Un ratito. Escorpio. ¿Qué haces? Pues ejercicio. Yo terminé mis mil abdominales, mis mil lagartijas, mis mil taladradas. Ok. Tus mil taladradas o tus mil pen... No, 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 no. No estás con un tema de gaveta. ¿Verdad? ¿No te quiero reformar? Nunca había... Nunca había... ¿Deformar, dijiste? De reformar. Ah, reformar. Ok. Tengo una pregunta. En las reglas de la casa. ¿No está... No andar exhibiendo el cuerpo de la manera que lo estás exhibiendo tú? O sea, ¿cómo está eso de enseñar... Estás enseñando todo el pecho? Pues el peluche en el estuche, mamá. Ajá. Es para que te deleites la pupila. Para que te des un taco de ojo. ¿No te gusta? ¿Ya hago más? Flex, flex, flex. Ok. Copa a minúscula. ¿Copa qué? Copa a minúscula. Ah. Mira. Yo también puedo hacer eso. Nada más no metas la mano en el agua cuando esté en la resistencia porque te da toques. Y nada más te pones zapatos. Porque si haces tierra, ya valiste madre. Pero fuera de eso, todo sirve. ¿Ok? ¿Y cómo me voy a meter a bañar? Pues primero te puedes quitar la ropa. Si necesitas ayuda con eso, también te puedo ayudar. Muchísimas gracias. Yo lo puedo hacer solo. ¿Y también tengo que cerrar la puerta para que no entre el corriente? Sí, este, cérale. No, o sea, pero tú tendrías que estar afuera. Escorpión. ¿Aquí cérale? Escorpión. Cérale. Ya. Ya no entra del corriente. Ya no tengo ganas de bañarme. Me voy a bañar al ratito. ¿Por qué? ¿Por qué? Esas cochinas, ya hueles feo. No, tengo ganas de ir al baño. Oh, no, no te digo así. Alexis, el camarógrafo. ¿Se acuerdan de él? Y ahí entras. Ok, estamos. Estamos correctos. Este, ah. Lo más padre de haber vivido con el escorpión. Pues al final de cuentas creo que fue una muy buena experiencia porque pues gracias al escorpión conocí a Alexis. ¿Se acuerdan? El camarógrafo que estaba con nosotros y pues gracias al escorpión me invitó a salir. Y estoy súper emocionada y súper enamorada porque él es súper auténtico. Y pues muchísimas gracias escorpión. Seguramente a uno de nuestros hijos le pondremos escorpióncito. Ya vamos. Sí, ya acabamos. Gracias. Gracias. ¡Para! Bye, bye, bye. No, brome. Muchísimas gracias por el hospedaje. Puedo cambiar, mira. Puedo hacerme más chaparrito. Así para que caiga más a la altura del mar. Escorpión, te amo, chiquito. Bebé. Gracias por todo. ¿Y por qué te vas? Bye. Yo. Chao. ¿Y quién va a ser mi roomie? No te voy a regresar del depósito, ¿eh? No te vamos. No te vamos. Gracias por ver el video.